El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, junto a otras personalidades políticas, hicieron entrega de las aportaciones solidarias recaudadas en las diferentes actividades de la programación de la cultura del vino. El vicepresidente segundo, Gonzalo Redondo, afirmó que son actividades que fomentan la cultura del vino entre los ciudadanos de la capital, algo muy importante para que todos tengan nociones de la producción del vino y lo hagan de forma solidaria. Hoy ponemos fin, podemos decir, a este viaje tan intenso que hemos vivido en la provincia de Ciudad Real a lo largo de los dos últimos meses. En la cuarta edición, la que hemos celebrado en este año 2023, desde que en 2017 el presidente de la Diputación quiso sacar, podríamos decir, fenavín a la calle. Quiso que el conjunto de los vecinos y de las vecinas de la provincia de Ciudad Real pudiésemos disfrutar aprendiendo del vino, disfrutar, probando caldos de diferentes zonas productivas en nuestra provincia, en definitiva, disfrutar de fenavín. En esta cuarta edición, como sabéis, han sido dos meses de actividades en 39 municipios de la provincia de Ciudad Real, con más de 70 actividades. Hemos podido maridar nuestro vino con música, con magia, con literatura, con diálogos económicos, con poesía. Hemos maridado en librerías, en museos, en teatros. En definitiva, hemos querido que nuestros vecinos y nuestras vecinas se aproximen al mundo del vino desde diferentes facetas culturales. Agradeció la cooperación en estas 70 actividades que pueden acercar a la población ciudad realeña al vino. Hemos hecho la cuadratura del círculo porque hemos conseguido el objetivo de dinamizar la cultura del vino en la provincia de Ciudad Real. Hemos conseguido el objetivo de acercar a muchos futuros clientes potenciales al mundo del vino. Hombres, mujeres y sobre todo gente muy joven que probablemente, gracias a este programa, haya tenido la primera aproximación al consumo del vino. La primera aproximación a empezar a diferenciar las diferentes variedades que se producen en la provincia de Ciudad Real, los diferentes suelos con los que se produce el vino en nuestra provincia de Ciudad Real. En definitiva, acercarse al mundo del vino y también con ese pellizco solidario. Por su parte, Irene Ruiz, alcaldesa de Villarta de San Juan, destacó que con este tipo de iniciativas, los vecinos se acercan más a las raíces de su comunidad y además aprenden disfrutando. Simplemente agradecer a la Diputación, por supuesto, en poner en marcha este tipo de iniciativas, donde ponemos un valor en valor, un elemento tan importante como es nuestro vino, y no solo a nivel provincial, evidentemente, sino a nivel regional, nacional e internacional. Por tanto, es muy buena manera de adentrarnos en este mundo tan nuestro, tan manchego. Así que, como representante, como alcaldesa de Villarta de San Juan, lo agradezco, deseando volver a entrar dentro de este programa, poder combinar, como fue en el caso de Villarta, la moda con el vino y luego aprender todas las peculiaridades que tienen nuestros vinos. Creo que son unas iniciativas maravillosas y que nuestros vecinos y vecinas las disfrutan, porque además, supongo que ha pasado en todos los pueblos, las entradas agotadas enseguida, y es de agradecer, y encima con ese componente solidario, que creo que no puede ser mejor. Finalmente, José Manuel Caballero, presidente de la Diputación, felicitó a los participantes por lo conseguido y lo recaudado. También agradeció la implicación, no solo por el fin económico, sino por querer vivir la experiencia y hacer que, poco a poco, proyectos de este tipo tengan más presencia. Han sido muchas las actividades que hemos celebrado y que todas han funcionado muy bien, con una importante afluencia de público. De manera que ahí también hemos conseguido el objetivo, que es socializar, popularizar, acercar todo lo que significa con la cultura del vino y en el entorno de la Feria Nacional del Vino de Fenavín a la población de la provincia. Estamos ya a muy pocos días de que comencemos la feria el próximo martes. Esta es una feria profesional, donde la inmensa mayoría de esas 12.000, casi 13.000 personas que han participado no van a poder asistir, porque esta es una feria para compradores y vendedores, para gente del sector, para bodegueros, para comercializadores, para exportadores, para hosteleros, restauradores, pero no es una feria para el público en general. Y siempre consideramos que era importante que de Fenavín se empapara toda la provincia y que hubiera una oportunidad para que, siendo esta la región con mayor producción de vino de España, fuera también la región con mayor oferta de actividades relacionadas con la cultura del vino. Y lo hemos conseguido. Hoy no hay territorio en España, no hay comunidad autónoma, no hay denominación de origen que tenga una oferta tan amplia de actividades de cultura del vino como es el caso de la provincia de Cibarreal. Es así. Y, por tanto, estamos rivalizando con otras denominaciones de origen por situar nuestros vinos en los mercados internacionales y por lograr aprecio y reconocimiento en lo que se refiere a la producción del vino de nuestra tierra. A continuación, se procedió a la entrega de las distintas aportaciones solidarias.